¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque veo otro nuevo video de WoW. Como siempre verán esto, y vamos para adentro. Y mirad, 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 me están pegando, me están pegando, por ahí ya entramos y ya, vienen a romper la madre. Bueno, acá como verán la última vez que entramos, estábamos en la feria de una negra, y bueno, como ya se ha acabado, ya no hay nada. Entonces ahora vamos a hacer las misiones que habíamos dicho antes, ya ni siquiera recuerdo, vamos a hacer, por ejemplo, aceptar esta. A ver, dice, la piel es osada de un audio fantasma, muestra nuestra arreglaría. Ah, ya, lo de audio fantasma, ¿de acuerdo cuando matamos? Hace como unos 4 o 5 días. Entonces esto nos sirve para, claro, somos mejoras. Mejor, más moladito, listo, calladitos. Y aceptamos la capa. Vamos a entregársela a... Aquí tengo que entregarle esto. A ver, déjenos ver. Déjenos ver. A nosotros que llegará a donde... Al campamento. Mmm, interesante. Entonces mejor vamos por el horno totem siniestro, que es lo que hemos hablado que... íbamos a hacer en este capítulo. Ya que, uff, hace bastante hemos hecho todo esto. Entonces, bueno, esto ya... Bye bye, abandonar. Listo, derrota ya el mi... Esto también es de la feria. ¿La feria? ¿Esta es de la feria? No. Duele de mascotas, sí. Está también de la feria, entonces abandonémoslo. Listo. Y ahora sí estamos a lo que vemos. ¿Pero qué es esa vaina? De nuevo me salió eso. A ver, dice. Aumentar la reputación obtenida como en el principio negro un 100%. Aumentar la posibilidad de sus enemigos. Más oídos sean sus secretos del imperio. ¿Qué? Sus sigiles de sabiduría, sus sigiles de poder, las piernas rúnicas de los titanes. ¿Qué carajo? No entiendo un carajo. A ver, ¿dónde queda la vaina donde toca subir? Bueno. Mientras llegamos allá, ya nos vemos. Listo, llegamos donde estos totem siniestro. Pero vamos a ver si podemos entrarles. Vea, vea. Vamos a intentar con un ladito. Vea, por allá estamos peleando. El paso del espolón. Tranquilos. Nadie nos ha visto. Cargamos. Vea, por acá está peleando con un horda. Vea. ¿Este qué? Ah, no. Yo por acá ni en el alto. Ah, ni en el 30. Pero esto. Vamos a destruir este rápido. Nadie se da cuenta. Tranquilo. Ponte tú tranqui, tú tranqui, tú tranqui. Listo. Es por acá, cerquita. Ay, miralo ahí. Está solito. Horno, totem. Horno. Sí es horno, gato. Totem siniestro. Creo que estamos solitos. Tú y yo. Ahora sí. ¿Cómo es esto, carajo? Vamos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quién está aquí? Muere, hijo de la chingada. ¿Será que sí podemos? Sí, claro. Vamos a poder. ¿Cómo que no vamos a poder? Ya le ponen un poquito. Quiero tu arma, hermano. Quiero tu arma. Pero no. ¿Qué pasó? ¿Ya tienes suficiente? Yo también tengo tan siniestro. Ah, chico. Ah, toca venderlo. No, quédate, quédate. No, quédate. Oh, están peleando. Para ti. Y si me, a lo porjar. Ay. Bueno, bueno, como digas. Nosotros veremos a ver encima del trueno, amigo mío. Vayne. Y, 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 o sea, yo me lo imaginaba que iba a ser más. Guau, guau. Me va a tocar matarlo. Me va a dar cuidado. Me sí. Pero no, la verdad fue muy fácil. Así que vamos a ir para aquí. A lo que tenemos la misión de. La capa de demonio marcado. Y nos vemos en un momento. En un segundo. Ay, amigo mío. Ya vamos llegando. A ver, ¿dónde está aquí? Tengo que entregarle esto. Tengo que entregarse lo a Scorn. Vamos, amigo. ¿Qué tienes para mí? Dame mi arma. Yo sé que me la quieres dar. A ver. La capa. Sí, 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 señor. Sí, señor. Yo quiero esto. Dámelo, dámelo, dámelo. Sí, sí, adiós ni que nada. A ver. ¿Por cuál la cambio? No, no, no. Ya, ya. Ya con eso, ya con eso. Miren esa hermosura. Pero. Carajo, miren eso. Pero estoy. No, no quiero dar al cielo. No quiero dar al cielo. A ver. Oh, mira ese martimazo. Más bien. Porque eso no tiene nada de martillo. Entonces ya. Bueno. Entonces ya acabamos las misiones de acá. Yo creo que deberíamos despedirnos de nuestros amigos. Una. De ella. De Scorn. Y de. Tradicionalista Tutem. De lluvia. Es decir. El que más se recuerda es a ti, hermano. El que más se recuerda es a ti. Yo recuerdo cuando te ayude con. Un fantasmita por ahí. Bueno. Nosotros que hay donde. El baile de la guerra. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Y nos vemos ya. Cuando estemos arriba. Listo. Llegamos a cima del trueno. Ahora vamos a hablar con nuestro amigo. Vaine. Sí, le vamos a decir Vaine. Así como suena. Así como se lee. Tal cual. ¿Esto qué es? Ve tan bacano. No he visto eso. Habla. Hola, pandita. ¿Cómo estás? Perdona, pero no puedo hablar con nadie. Tengo que subir allí. Donde nuestro gran amigo. El hijo de. Lastimosamente. Quien lo mató a Garrosh. Maldita sea. ¿Sí es lo peligroso que puede ser un duelo? Es horrible. Es horrible. Bueno. Vaine nos había dicho que tocaba ir a ayudarle a nuestros guerreros. Que ya habían ido previamente al paso del espolón. Para expulsarlos del tren siniestro. Y como nunca han visto que los tauren se traicionaban entre ellos. Porque siempre se han visto como grandes, nobles, amantes de naturaleza. Pero bueno. Cuando toca, toca. ¿Cierto? Ahora sí. Gran amigo. Hace un momento estás allá abajo. Tengo muy rápido. Tengo muy rápido. A ver. Háblame. ¿Qué quieres? No, no. Tranquilo. Yo no te espero. Sí, sí. Yo sé, amigo. Yo sé. Estoy convencido. Dice. Bienvenido a un nuevo Higgs. Vaine se queda con una mirada fija. Concentraba. Claro. Hacia mí. ¿Cierto? Lo acontecido no ha sido una venganza ni por orgullo. Fue sencillamente proteger a Sima del Trueno. Y a toda nuestra gente. Del tormento y del mío. Bueno. Lo que le acabo de decir. Hoy, Murgor vuelve a ser un lugar seguro. La madre de tierra le ha dado las gracias por su valiente hazaña en Higgs. Y yo también. Héroe. 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 Te has ganado tu recuperación. Pero has recibido clorroso abierto a Sima del Trueno. Bueno. Gracias. Yo quiero otra. Otra masa. A ver. Dámela. Sí, 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 sí. Como digas, como digas. Entonces toca ya la marca pezuña de sangre de agarrosito infernal. Que se encuentra en la fuerte Gromash en Ogrimar. Puedes hablar con tal en nuestros jinetes. Bueno. Ya lo conocerán por videos en Twitter. ¿Cierto? Vamos a ponerle la masita. Ay, qué hermosura. No, no, pero por esa no es. Así tengo que ponerla manualmente. No. Por la hacha. Y ahora sí tengo dos masas bien chingonas. A ver. ¿Sí? Vamos a aprovechar y vamos a vender esto acá de una vez. Y vamos a empezar nuestra abuela. Hacha. 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 Sí, el hacha. La masa. ¿La masa? ¿La masa? No. Dejemos la igual la idea. Ten cuidado. Ten cuidado. Bueno. Tenemos que ir a... Oh, espero un zeppelin. No, yo acabo de poner a esperar un zeppelin. No, 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 no. No, señor. Un placer. Sí, sí, sí. Ten cuidado. Quiero grimal, hermano. Ah, qué hermoso vuelo. Qué hermoso vuelo. Qué hermoso vuelo. Qué divino. Esto es divino. Definitivamente es lo peor. Lo peor. No, lo mejor que puede pasar. Acima del trueno. Mire, de nuevo otra. ¿Qué es esa vaina? O sea, ¿es esto? No. Ah, es que hace poco lo actualizaron a la versión. No recuerdo, pero hace poco lo actualizaron. Y, bueno, seguro será una novedad. No, no creo, ¿cierto? Bueno, con este vuelo hacia... Sí, sí. Ya vamos a ir a cima del trueno. Vamos a hablar con Garrosh. Nuestro líder por el momento. Aunque eso no tiene sentido, ¿cierto? Porque supone que estamos expulsando a Garrosh. Entonces ahí... ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda? Eso ya será como para Warlords of Draenor. Que ya no estará ahí, ¿cierto? Y, bueno, ya que ya te esperará un gran enemigo. ¿Qué es? Sí, sí. Este Taurakids. A ver. Ya he hablado mucho. No siendo más. Me despido. Bye. Creo que todo... No, pero es que... Uno que elegir el rostro, ¿no? Bueno. El rostro. A ver. Este se le ve como cachetes rosaditos. Normalitos. Ay, cochina de mierda. Ay, mira eso. Se lo ha comido. Vamos a ver. Gracias.